Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Mercedes, porque Mercedes podría quitarle a Williams podría quitarse a Williams de encima de un podio histórico de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel central domiciliado en Bracley sigue rompiendo récords con cifras que están asustando y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la última victoria del corredor británico Lewis Hamilton en el reciente Gran Premio Turquía significó la victoria, bueno, el triunfo número 114 en la historia del equipo Mercedes en GF1 unos números que se han visto incrementados a una velocidad de vértigo durante estos recientes años y que ahora pusieron en riesgo una histórica clasificación bueno, si hay que preguntarle a cualquier fanático como yo de la Fórmula 1 sobre cuáles son los conjuntos que más carreras ganaron desde el inicio de este deporte seguramente, tal vez, todos le diríamos que son estos tres equipos Ferrari, Williams y McLaren pues bien, están en lo cierto pero ojo porque hay que estar atento porque esto podría cambiar bastante pronto de hecho, podría serlo para este mismo fin de semana para el nuevo Gran Premio Bahrein si hay que mirar las estadísticas Scuderia Ferrari tuvo como total 238 triunfos a lo largo de toda su historia el único equipo de Fórmula 1 que ha disputado todas las temporadas de Fórmula 1 mientras que McLaren tiene un total de 182 y Williams 114 exactamente las mismas que la Scuderia Mercedes después de la última victoria en el reciente Gran Premio Estambul por ello, es por ello que el conjunto alemán tiene en sus manos arrebatarle al equipo Williams Racing una presencia en el pod histórica y que seguramente dolerá a los que son más puristas bueno, ahora bien, lo realmente llamativo no es eso ya que si se mira las carreras que ha necesitado cada equipo para llegar a ese número de victorias lo de Mercedes es una absoluta locura porque Ferrari ha participado en un total de 1.005 carreras McLaren tuvo 877 participaciones y Williams 758 participaciones pero ¿cuántas necesitó Mercedes Benz para llegar a los números del conjunto inglés de Groove? bueno, porque bien, mucho menos de la mitad las falas plateadas solo disputaron 224 solo disputaron 224 participaciones en Fórmula 1 hasta ahora si hay que hacer un cálculo rápido Ferrari ha ganado el 23,68% de las competencias que ha disputado y por otra parte McLaren ganó el 20,75% y Williams el 15,4% unos números bastante parecidos que se desentonan cuando se calculan los de la escudería Mercedes porque el conjunto con cuartel general domiciliado en Brackley ganó más de la mitad de carreras que ha participado un total de 50,89% unos números que no tienen un rival y que lo más seguro es que sigan aumentando para el año siguiente o sea, 2021 y por lo que estoy apostando fuertemente por Hamilton para que el año siguiente el corredor británico pueda igualar o sea, pueda superar a mi favorito ser el primero que supere a mi favorito de historia de la Fórmula 1 Michael Schumacher y con esto me despido adiós, camifuera, chao